En un ejercicio de prudencia y, sobre todo, de buena presupuestación, nos permite un crecimiento del presupuesto en un 0,3%. Estos presupuestos que negociamos con los grupos parlamentarios en el borrador de anteproyectos que avanza el Gobierno suponen la consolidación y el refuerzo de las políticas sociales y la consolidación y el refuerzo también de las políticas económicas, sin olvidar las obligaciones legales que tenemos para cumplir con los compromisos de estabilidad. Quiero destacar que, de nuevo, son las políticas sociales las que, en nuestro borrador de anteproyectos de presupuesto, tienen todo el protagonismo porque son las políticas orientadas a los ciudadanos, porque son las políticas orientadas a sostener la vida de las personas. De ahí que no solo crezcan, sino que, de nuevo, más de seis de cada diez euros se dediquen a políticas sociales. Y, junto a ello, las políticas inversoras, las políticas económicas, porque nuestro propósito ahí tiene que ser acompañar a los empresarios, acompañar a las industrias de la región en el crecimiento y en el desarrollo. Por lo tanto, son unos presupuestos que crecen moderadamente, crecen prudentemente, son un borrador de anteproyectos de presupuestos que consolidan y hacen crecer las políticas sociales, sanidad, dependencia, educación, por supuesto, y son unos presupuestos que… Perdón, son un borrador de anteproyectos de presupuestos que también acompañan e incentivan el crecimiento económico con las empresas y las industrias de la región.